Tengo pena porque tengo, ay yo tengo pena porque tengo, tengo pena porque tengo, tengo pena porque tengo. Tengo pena porque tengo, tengo hay una casa a mi hijita, aquí más que hay chique. Tengo contigo igual, será por los dineros porque me carecen, será por los dineros porque me carecen. Tengo pena porque tengo, ay yo tengo, ay yo tengo, ay yo tengo, ay yo tengo. Tengo sentado que esto muere, y hay yo zoinza, y así lo digo, no me hago ganas de extrañar. Ainda te pise y dame un beso que se apunta donde yo voy Que si no es jamón jamón, no se va a volver a entender Ainda te pise y dame un beso que se apunta donde yo voy Ainda te pise y dame un beso que se apunta donde yo voy